Cordial saludo, mi nombre es Dan Alejandra Linares Caro, actualmente apoyo a gestión social y de proyectos del Instituto Comuldesa IAC. El día de hoy quiero comentarles un poco sobre las actividades que hemos desarrollado durante el mes de mayo. Queremos contarles que en el mes de mayo realizamos diferentes actividades, una de estas la asistencia técnica a microempresas, en donde se realizó una capacitación dirigida a las personas que trabajan en el maquillaje profesional de uñas. Para esta capacitación se vincularon personas de Hato, Chima, Ocamonte, Huebsa, Suaita y Bucaramanga, con un total de 49 personas que ingresaron y terminaron satisfactoriamente esta capacitación. Los invitamos a estar muy atentos a esas actividades ya que muy pronto se realizará un curso de manipulación de alimentos. Las personas que participen de este curso recibirán su certificación. Otra de las actividades desarrolladas en el mes de mayo fue un cómulo ambiente y dos jornadas Sonri Salud. Comula Ambiente es una actividad que consiste en trabajar con un grado de algún colegio al cual visitemos para darles una capacitación y concientizarlos sobre el cuidado del medio ambiente. En esta actividad de Comula Ambiente participaron 31 jóvenes del Colegio Santo Domingo Sabio del municipio de Huebsa. Y por otro lado, las dos jornadas de Sonri Salud, en donde participaron 50 niños y 50 niñas, a las cuales se les realizó una limpieza oral y se les entregó un kit con un cepillo, una crema, un jabón para manos, un vaso y una tula. Los niños beneficiados a la actividad Sonri Salud pertenecen a Pie de Cuesta, Vereda Planadas y con fines Vereda La Caldera, San Joaquín y Agua Buena. Hemos llegado al final de este espacio de información. Si quieres saber más sobre nuestras actividades, visite nuestras redes sociales en Facebook Instituto Comuldesa IAC y Santander Solidario. O visite nuestro canal de YouTube Impacto Cooperativo y Solidario. ¡Gracias!